Delgado, ligero, potente y atractivo. Hoy os traemos el Dell E7440 con una pantalla que puede ser o no táctil de 14 pulgadas con procesadores Intel Core de cuarta generación y un diseño liviano de fibra de carbono. El Dell Latitude 7440 es muy delgado con tan solo 21 milímetros de grosor y tiene un peso de tan solo 1,63 kilos. Cuenta con una batería de 3 celdas y viene de fábrica con cada dos suaves al tacto y elegantes, de aluminio duradero y una base pintada al polvo. Debajo de la superficie se encuentra un chasis tri-metal, diseñado para sobrevivir en entornos físicos desafiantes y ha superado muchas pruebas militares. Equipado con rendimiento, las opciones de procesador Intel Core i5 e i7 de cuarta generación de bajo voltaje junto a Windows 10 Pro le permitirán trabajar con facilidad. Cuenta con un rendimiento rápido y fiable con su elección de SSD o unidades híbridas de estado sólido. Comuníquese de manera eficaz con una cámara web HD y mejora de micrófono integradas. El teclado iluminado le permite trabajar en entornos con poca iluminación, mientras que una batería intercambiable lo mantiene conectado fuera de la oficina. El Ultrabook empresarial más seguro. El equipo protege sus datos con soluciones de seguridad líderes en la industria que incluyen cifra de integral y prevención de ataques de malware avanzados. Detenga el paso del malware avanzado con Dell Data Protection. El equipo lo podéis comprar desde ahora mismo en la página web de Infocomputer.